hola hola qué tal amigos de canal en esta ocasión vamos a ver un pcb bastante interesante y es un gateway el cual está compuesto por dos esp32 c6 los cuales brindan comunicación entre redes wifi bluetooth zigbee sp now entre otros así que empecemos antes de empezar les quiero recordar que este vídeo está patrocinado por pc web de eso hablaremos más adelante en el vídeo así que vamos a empezar con la parte de esquemáticos como siempre acá podemos ver que tenemos dos esp32 c6 los cuales estarán haciendo la función de que tuve pueden ver que tienen dos bots irin dos usb o este g como pueden ver acá dos configuraciones de botones simples dos configuraciones de led simples como pueden ver acá también tenemos que son rgb direccionables y tenemos la parte de alimentación vamos acá podemos ver que prácticamente están casi todos los gpios están poblados entre los dos micros se comunican mediante el cpi y también mediante comunicación ward así que vamos a ver más a detalle lo que tenemos acá tenemos acá la parte del boot sitting que es el básico en todos los boards que estamos haciendo acá tenemos que son dos botones para cada uno de los micros cada esp32 c6 tiene dos botones de usuario para ser utilizado asimismo también tienen cuatro led simples los cuales podemos utilizar para medir la intensidad de la señal etcétera así como dos led rgb y ya la parte de alimentación es común para los dos micros así que vamos ahora a ver la parte del pcb el pcb pueden ver que está acá y bastante simple simplemente son dos módulos esp32 c6 que se comunican entre ellos como pueden ver acá tenemos acá la comunicación spi la comunicación serial entre cada micro acá se pueden ver en verde en la capa debajo cómo se comunican ambos micros comunicación directa prácticamente y así tenemos prácticamente dos formas de comunicarlo por el cpi y por comunicación ward o serial ward acá tenemos más componentes vemos acá vamos a poner la capa que lleva y básicamente este es el pcb vamos ahora a la parte 3d podemos ver acá que se ve bastante bonito bastante elegante trate de colocar los componentes lo más simétrico posible como pueden ver acá si disfrutamos el pcb prácticamente se verá igual de lado y lado así que este es el que se ve tiene cada parte de cada usb para cada micro tiene su led indicadores tiene su letrgb tiene sus dos botones etcétera etcétera así que ahora queda la parte ya de mandarlo a fabricar a pc y web que nos den bien los ejemplares para éste estaré pidiendo cinco ejemplares bien que bonito se ven acá estos logos de mirror bluetooth y wifi así que vamos a ordenar y a esperar a que lleguen nuestros pcb ok acá ha llegado nuestro pcb gracias a los amigos de pcb web que están patrocinando este vídeo y otros más de este canal así que vamos a proceder a destapar acá el envase y vemos que tienen los pcb para los c6 estamos trabajando con este color púrpura como pueden ver se ve bastante bonito bastante elegante realmente quedan muy bien los pcb de ese color vamos acá a enfocar vamos a contar y luego a ensamblar el primero como pueden ver acá están todos completos bastante lindo y vamos a proceder a ensamblarlo como siempre ya saben lo que hacemos tomamos estaño en pasta le ponemos en cada uno de los bats y vamos a montar luego los elementos en este pcb acá ya tenemos la parte del estaño en pasta ya están todos los bats que vamos a trabajar ya tienen estaño en pasta así que simplemente queda montarlo cada uno de los elementos ok acá ya tenemos la parte ya todos los dispositivos están con elementos están poblados en otro pcb no están soldados simplemente están puestos encima del pcb el siguiente paso que haremos será soldarlo con aire si ustedes tienen un soldador de horno lo pueden hacer con un horno en mi caso lo haré con aire así que recuerden siempre aplicar aire caliente de forma constante en todo el board no se desesperen traten de que el board se caliente completamente no intenten soldar los micro primero ni ningún dispositivo de primero ya que sigue el pcb está caliente en una esquina y está frío en otro no se hará no será muy bien la soldadura así que hacen que se caliente completamente y luego como pueden ver acá ya es más fácil hacer la soldadura ya que cada dispositivo se atará y se soldará correctamente acá estamos soldando todos los dispositivos excepto los que son trujos ni las resistencias que alimenta a los micros que son un jumper básicamente acá ya terminamos de soldar tenemos ya la parte de la fuente que pueden ver que está funcionando correctamente así que luego que probamos la fuente vamos a poblarlo completamente acá ya está completamente poblado nuestro pcb miren qué bonito se ve los micros arriba abajo los botones detrás ver cómo se ven los logos a la izquierda se ven los usb tipo c vamos a conectarlo acá y vamos a ver los ejemplos que le he puesto acá no estaré haciendo ejemplo de comunicación simplemente estaré probando el hardware acá le puse un programa de ejemplo que si pulso este botón se va encendiendo los diferentes leds los cuatro leds y también cambian los leds fb de diferentes colores de siete colores para ser exacto también lo mismo para el micro de abajo que ahora está arriba si cambiamos lo iniciamos acá cambiamos los colores prácticamente del fb y va aumentando la cantidad de led es simple que va encendiendo y apagando como pueden ver bastante simple el programa que le he puesto porque es simplemente para probar el hardware ya que los botones funcionen que los leds indicadores funciones que los leds indicadores funcionen también que la parte de los rgb funcionen y como pueden ver acá ya está todo probado todo funciona lo que haremos en los siguientes vídeos es de a programarlo como un gateway para eso necesitamos programar cada uno de los micros con programas diferentes ya uno que se conecte por ejemplo a una red espnado y otro que se conecte por ejemplo a una red wifi y que haga por ejemplo un web server al cual podemos acceder controlar desde nuestro celular la red espnado así que nos vemos en otro próximo vídeo y espero en los comentarios que me digan si le ha gustado este pcb así que nos vemos